Yo siempre me pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, ay quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando, ay quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Ay, así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y siempre me preguntan que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Ay, así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Gracias.